Con el fin de mantener limpia la ciudad de Chapeltique, el Consejo Municipal decretó una ordenanza que además de sancionar, concientice a la población sobre el daño ambiental que ocasionan los desechos sólidos. Esto también obedece a algunas medidas cautelares dictadas por el juez ambiental. Es por ello que hemos iniciado, ¿verdad? Estás identificando en primer lugar cuáles son los lugares en los que se está realizando más que todo el depósito de basura en lugares no autorizados. Cabe mencionar que no hay ningún lugar autorizado más que la recolección que la municipalidad hace y la disposición final. Tenemos una ordenanza vigente y pues es el medio legal que nosotros vamos a utilizar primero para prevenir esa mala costumbre y la segunda pues para sancionar ya sea a aquellas personas naturales o jurídicas, porque también hemos identificado que muchas veces no son nuestros ciudadanos, que muchas veces son ciudadanos de otros municipios y también empresas que se encargan de proveer productos y servicios a los comercios locales. El secretario municipal asegura que la población juega un papel muy importante para poder aplicar las sanciones a quienes transgredan las disposiciones de la ordenanza. Fíjense que nosotros hemos dado la herramienta, lo que son las redes sociales de nuestra municipalidad. En segundo lugar, hemos habilitado la dirección de correo electrónico para que los ciudadanos nos colaboren. Es muy difícil que nosotros podamos estar a tiempo cuando se está realizando la acción de botar basura en lugares no autorizados, pero sí la población puede ejercer esa función de reportero ciudadano, si lo pudiéramos llamar así. El secretario municipal asegura que la población juega un papel muy importante para poder aplicar las sanciones a quienes transgredan las disposiciones de la ordenanza. Fíjense que en primer lugar nosotros hemos dado pie a identificar los lugares. Hemos colocado rótulos, ¿verdad?, dando aviso de la prohibición, pero aparte de eso también pues estamos ya de alguna manera informándole a la población cuáles son las multas. La ordenanza entrará en vigencia según tengo entendido. Ocho días después de su publicación, ¿verdad?, en diario oficial, tengo entendido que ya fue enviada. Estamos a la espera de que se nos informe cuándo fue publicada. Después de eso pues ya nosotros tendríamos el asidero legal para que podamos nosotros sancionar a los infractores. Actualmente se han realizado avisos a través de distintos medios para que la población esté enterada sobre las sanciones en las que pueden incurrir si tiran basura en lugares prohibidos. Nosotros hemos empezado pues con infracciones leves que son de 20 a 50 dólares, infracciones graves que van desde los 50 hasta los 150 y las infracciones muy graves que tienen un monto de los 150 a los 1.825 dólares. Entre algunos lineamientos a tomar en cuenta para aplicar la multa están el grado de escolaridad del infractor, la actividad y capacidad económica de este. Con imágenes de Johnny García, Lizeth García, Noticiero Telemás.